Buenas tardes, amigos de Uruguay. Acabo de recibir las noticias felices para mí, que puedo volver como director musical de La Osordre. Es una gran alegría para mí y ahora la noción que puedo volver como titular me pone muy alegre. Bueno, vamos a tener una temporada un poquito rara por las condiciones que tenemos desde ahora casi un año, pero me alegro mucho que evidentemente el gobierno en Uruguay tiene la pandemia más bajo control que en muchos otros países y que podemos seguir con nuestras actividades culturales para ustedes. Claramente no puedo usar toda la orquestra en cada concierto por razones de salud, pero dentro de las restricciones que tenemos, creo que podemos ofrecerles una temporada bastante interesante, digna y linda. Y en este sentido ya estamos programando el primer semestre con programas de mucho color. Claramente un año como este es un desafío para cualquier teatro u organización cultural y me alegro de tener en equipo gente para mí, nueva gente, nuevos amigos y amigas con mucha fantasía y muchas ganas de colaboración que tal vez es lo más importante en una organización del tamaño de La Osordre. Claramente, pues me alegro mucho poder viajar en unas semanas a Montevideo, aquí en Basilea, como usted ve, hace frío, estamos en invierno y me alegro de tomar el sol al lado del río de La Plata y empezar con la Osordre, que es una orquestra para que ya desde años tenga mucho afecto. Bueno, hasta entonces y que seguimos todo con buena salud. Hasta pronto.